¿Te gustaría aprender a presentarte en español como un nativo? Es lo que vamos a aprender hoy. Bienvenidos a Learn Spanish with Hispanic Horizons, academia de lengua española en India donde puedes aprender todos los niveles de español, de A1 a C2, online o de modo presencial. Hoy voy a contarte sobre mí. Me llamo Adriana Méndez y te voy a contar quién soy. También te voy a hablar un poco de mi familia, de mis mascotas, de mis sueños en la vida. También quiero hablarte de mis bebidas y comidas favoritas, de mis aficiones, de mi trabajo y de los lugares que me encantan. Pues vamos a comenzar. ¿Quién soy? Pues me llamo Adriana, tengo 32 años y soy de España. Soy diseñadora gráfica. Hablo español, inglés e italiano. Voy a contarte un poco de mí en esta presentación, como ya te he dicho, y luego quiero que me cuentes de ti. Esta es mi familia. Mi familia es muy grande, pero hoy quiero presentarte a algunos de los miembros de mi familia, no a todos. Esta es mi madre. Mi madre se llama Berta y tiene 59 años. Es chef y hace comida deliciosa. Es guapa, morena de pelo y tiene ojos verdes. Es muy simpática y es una persona tranquila y cariñosa. Este es mi padre. Mi padre se llama Nacho y tiene 63 años. Es ingeniero, pero ahora está jubilado. Es moreno de piel, tiene los ojos marrones y no está gordo ni delgado. Es muy gracioso y también un poco perezoso. Esta es mi hermana. Mi hermana se llama Gabriela y es menor que yo. Tiene 29 años. Es diseñadora de moda. Es guapa, tiene el pelo liso y ojos marrones. Es muy trabajadora y bastante deportista. Este es mi hermano. Mi hermano también se llama Nacho, como mi padre. Tiene 35 años y es contable. Es moreno de pelo y lleva bigote y barba. Es bueno, pero a veces es un poco agresivo. No tengo abuelos paternos, solo tengo abuelos maternos. Los padres de mi padre están muertos. Esta es mi abuela materna y se llama Manolita. Tiene 82 años. Es una abuelita encantadora. Le gusta mucho cocinar para todos. Tiene canas y los ojos verdes como mi madre. Tiene un corazón de oro. Este que veis aquí en la foto es mi abuelo materno. Se llama Pedro y es conductor de autobús. Bueno, ahora no, ahora está jubilado. Tiene canas también. Es muy amable y le gusta mucho jugar a las cartas con sus amigos y ver el fútbol. Esta es mi prima. Mi prima Paz es una de mis mejores amigas. Tenemos la misma edad y quedamos con mucha frecuencia. Es castaña y muy delgada. Le encanta pintar y le encanta ir a la playa, como a mí. Es muy maja y le gusta mucho hablar. Este es mi primo Alex, el hermano de Paz. Es muy buen amigo mío también. Es una persona muy comprensiva y buena. Es arquitecto y siempre está bastante ocupado. Le gusta mucho salir a cenar o a bailar. Tengo muchos más primos, pero estos son los primos que están más cerca de mi corazón y con quienes hablo más. Ahora voy a contarte de mis mascotas. Tengo un perrito de 6 años. Este es mi perrito. Se llama Momo y es muy mono. También tengo una gata de un año. Se llama Mina y es bastante traviesa. Quiero también tortugas y un conejo. Me encantan los animales. ¿Cuál es mi sueño? Bueno, soy diseñadora gráfica y trabajo en una agencia de marketing. Pero mi sueño es trabajar como artista pintando cuadros y murales grandes en la ciudad y en las paredes de los edificios públicos. Eso es lo que de verdad quiero hacer en mi vida. Ahora voy a contarte de mis comidas y mis bebidas favoritas. No soy vegetariana y me gusta mucho comer. Bueno, estas son algunas de las cosas que más me gustan. Lo primero, arroz blanco con frijoles y huevo. En España decimos alubias, pero mi prima ha estado mucho tiempo en México y ella siempre dice frijoles. Por eso yo ahora también digo frijoles. Esto es algo que como con mucha frecuencia y que puedo comer todos los días. También me encanta la hamburguesa de verduras. Es la especialidad de mi abuela. Otra cosa que me encanta es el pollo asado. Solemos comer esto con frecuencia los domingos con toda la familia. Los tallarines con salsa de tomate y queso son deliciosos. Es algo que me gusta desde niña. También me encantan las gambas al ajillo. Qué buenas están. Uno de mis postres favoritos es la tarta de queso. También me gusta mucho el helado de postre. Me gusta sobre todo el de fresa, aunque el de limón también me gusta mucho. Para beber me encanta el zumo de naranja. Es bastante sano y muy nutritivo. Muchas veces bebo zumo de naranja los domingos para desayunar. Algo que necesito cada día es café con leche. Lo suelo tomar con azúcar. Y por supuesto, la fruta me encanta. Me gustan todas las frutas. Es algo muy sano y siempre tomo. Pues ahora te voy a hablar de mis aficiones. Tengo muchas aficiones, pero me gusta pasar el tiempo sobre todo con estas actividades. Una de las cosas que más me gusta es cocinar, como a mi madre. Mi madre es chef y desde niña siempre me ha enseñado a cocinar algunos platos. Me gusta muchísimo también tocar la guitarra y cantar con mis amigos. Además, me encanta hacer bordado. He asistido a algunas clases de bordado y estoy aprendiendo. Caminar es algo que hago todos los días. Me gusta estar en forma y como también me gusta comer, sé que necesito caminar para no engordar mucho. Me encanta jugar a juegos de mesa con mis amigos. Es algo que nos gusta a todos y cuando nos reunimos siempre jugamos. Además, algo que me gusta muchísimo es nadar y bucear. En la piscina, pero más en el mar. Me encanta nadar en el mar. Ahora voy a hablarte de mi trabajo. Como sabes, trabajo en una agencia de marketing. En esta agencia, soy la diseñadora gráfica. ¿Cómo voy al trabajo? Bueno, voy en bicicleta porque está muy cerca de mi casa. Solamente tardo más o menos 10 minutos en ir al trabajo en bicicleta. Trabajo de 9 a 5, de lunes a viernes. Los fines de semana no trabajo. Y ahora, por último, quiero hablarte de algunos lugares que me encantan. Me gustan muchos otros lugares también, pero estos tres lugares tienen un lugar muy especial en mi corazón. ¿Conoces estos lugares? ¿Puedes reconocerlos? Mira, el primero, quizá lo has adivinado, está en España. En España, son las playas de Mallorca. Son unas playas preciosas con un agua transparente increíble. El segundo está en Uruguay, en América del Sur. Se llama Punta del Este y también tiene unas playas muy bonitas. El tercero, seguro que sabéis lo que es. Es el Taj Mahal, en Agra, India. Es una de las 7 maravillas del mundo. Y es espectacular. Pues ya he terminado de presentarme. Gracias por escucharme y ahora te toca a ti. ¿Te presentas? Cuéntame en los comentarios, me encantaría conocerte.